Ya estamos en vivo Ah, ya estamos en vivo Ya estamos grabando ¡Excelente! Si quieres presentarte Pues, ¿qué tal, mis amigos? No, primero las damas Ah, bueno, pues, buenas tardes Ya son las doce con tres Yo soy Envy, o Murasaki Como gusten decirme De las dos formas pueden referirse a mí Y todo está perfecto Y pues, bueno, aquí tenemos a un gran amigo A Juan WSR Juan, buenas tardes ¿Qué tal, buenas tardes? Soy Juan SWR Y estoy aquí con esta belleza, Murasaki Y se pueden referir a mí como Juan SWR o Juan SWR O sea, o Juan SWR Exactamente, ese mero soy yo Y como me agarraron un poquito distraídito Se supone que pues iba a haber así como que una musiquita de fondo y todo esto Pero pues, bueno, esto es para Esto es como nuestro primer capítulo Esperemos que haya muchos más Esperemos que haya mucha gente que nos escuche Y puedan escuchar estas transmisiones que vamos a estar haciendo de diversas De diversos temas No nada más va a ser polaca Aunque la polaca es Es para rascarle Y es para encontrarle demasiadas Demasiadas situaciones Hay divertidas, ¿no? Y digo Divertidas en el sentido De que pues vamos a estarnos Burlando un poquito Si así lo quieren Si así lo queremos ver De tanta pendejada que nos pasan Tanto en televisión Como en periódicos Bueno, vamos a estar hablando de diversas cositas ¿Verdad, Mura? Así es Ahorita pues como bien dices, Juan Es la primera transmisión que tenemos Está un poquito improvisada Un mucho improvisada Un mucho improvisada Entonces realmente Ahorita sabemos que a lo mejor no vamos a tener visualizaciones en vivo Pero muy probablemente ya en YouTube Tengamos más gente viéndonos Y pues así como dices Improvisado Pues vamos a empezar el día de hoy Así es Pues bueno, vamos a estar comentando notas de Elquintopoder.org Y la casa de Ojiuco De Ojiuco, como le digo yo Que no es así Pero bueno Ya ven cómo me las gasto Bueno, ya van a ver cómo me las gasto Este Vamos a estar comentando diversas notas Y pues bueno Estaba checando Y era lo que le comentaba Aquí a esta Mura Estaba checando Algunos Bueno, entre otras cosas Estaba checando unos videítos Hay unos videítos muy buenos Unos documentales que Puta Chulada de documentales Este Hay un documental que se llama Teledictadura Para los que no lo han visto De la televisión Cómo ha Metido por ahí temas Bueno Se ha metido de más en la política De muy, 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 muy más En la política Este Hay otro que se llama Como haya sido Estampas de un estado Y dos presidentes fallidos Chequenlos Están excelentes Yo voy en el segundo Que les acabo de decir Como haya sido Se llama No, 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 no Chulada de Chulada De Videos Mura ¿Qué nos quieres comentar? Pues bueno Este Como estabas diciendo ahorita Hay que Ver esos documentales No lo he visto Me lo pasó Me lo pasó hasta ese ratito Creo que va a ser necesario Verlo Y pues sí Vamos a estar comentando Notas Sobre los dos vlogs Ya saben que La casa de Ofiuco Es un poquito más Sobre todo Plural Entonces tenemos Demasiados temas No nada más Política Este Y pues bueno El quinto poder Ni hablar Es una Ahora sí Como dice Juega una chulada El quinto poder Este Con esta opción De que pues Todo el mundo Puede llegar A publicar Eso está Muy muy chido La verdad Y pues vamos a estar ahí Así es Este Pues algo Interesante El quinto poder Ahorita que me estoy Conectando De hecho no tenía Nada preparado Como bien lo sabe Esta Mura No teníamos nada preparado Para hablar ahorita Nada más que pues Por horario Y porque ya la habíamos Planeada así Pues arrancamos así De manera improvisada Estoy checando Aquí la encuesta Pública Esta Esta encuesta La pueden encontrar En el quinto poder Como les acabo de De comentar Y Es una encuesta Que nos Que nos pone Maritza Dice ¿Qué opinas Sobre el cerco A Televisa? Con éxito El objetivo Se cumplió Esto tiene 68.4% Estuvo bien Pero no va a cambiar Nada Esto tiene El 26.3% Un fracaso No se cayó La transmisión De Televisa No pues Dudo Que llegara a pasar Eso Eso tuvo Un 0% Estuvo bien ¿Para cuándo? El próximo plantón Con el 5.3% Y no lo vi Estaba viendo Los Juegos Olímpicos Con el 0% Pues bueno Esto nos quiere decir Que la gente Si ha estado Siguiendo muy De cerca Este Todo este Conflicto Social Que tenemos Actualmente Por parte De nuestra Televisora Querida Por si no se sonó Por si no se notó El sarcasmo Por nuestra Pestosa Televisora Este Mura Pues ¿Qué te puedo decir? Los cercos A Televisa Este De muchos Estados De la república Estuvo viviendo Esto ¿Qué valor? Hay que reconocérselo A la gente Que estuvo por ahí ¿Qué carácter? ¿No? De estar ahí De enfrentarse De plantarse Ahora sí Este Esperemos que más gente Empiece a A reaccionar A no ver Televisa A dejarlos De lado Bien Porque pues Definitivamente Sin Sin el pueblo Televisa no es nada Absolutamente Nada Si le quitamos El poder A esa televisora Pues va a tener que Que doblar Las manos De alguna forma Así es Pues sí Ellos tienen Este De hecho Estaba checando En uno de estos documentales Estaba checando Televisa Ejerce un Pinche No, no, no Es un Ejerce un poder En la gente En el 60% De las personas Que lo ven O sea Es Casi seguro Que ya les sembró Una idea Este Ustedes lo ven O sea Hay gente Que de repente En internet Por ejemplo Te empiezan a Empiezan a querer Debatir Y te debaten Con las ideas Que les da La caja idiota Entonces Es una Es una cosa Tan Tan Grande Es un imperio Tan poderoso Que puede llegar Pues a miles Y miles De personas Y por ende A mí En la situación De las elecciones Que estaba pensando Ahorita Que tocamos Este tema Así me pone A dudar Si pudo haber Ganado Peña Nieto Por las buenas Hablando Hablando de esto Chequen ese documental Para que sepan De qué estoy hablando Este No, no, no Es una cosa Asquerosa Totalmente Para que hacen Estos cabrones De De Telerrisa Entonces ¿Qué otra cosita Podemos comentar En este primer Programa Mi queridísima Amura? Pues ¿Qué te parece Si comentamos Una nota Y que ocurra Acá en Nuevo León A ver Es algo que me llamó Un poquito la atención Es una nota De la jornada Que la pueden Encontrar En la casa De Ofiuco Este Donde Nos comentan Que pues Hoy A las 7 de la mañana Lanzaron una bomba Molotov A un establecimiento Esoriana En Guadalupe Este Nos dicen En la nota Que Pues El artefacto Explosivo De los denominados Molotov Fueron lanzados A un centro comercial En la colonia Hacienda San Miguel Esto en el municipio De Guadalupe Donde autoridades policiales Reportaron solo daños Materiales Afortunadamente Pero pues Me resulta Este Bastante Peculiar ¿No? Que sea Exactamente Un establecimiento Esoriana De hecho Hace tiempo También hubo Este Algunos otros Ataques Hace establecimientos Esoriana Hubo Un Unas ráfagas También Una Granada Que lanzaron A otra Soriana Antes de Todo esto De las elecciones Este Pero pues Insisto que se me hace Algo peculiar Que Después de todo Lo que sale Del fraude De Soriana Y de sus tarjetas Pues Ahora se les vuelve A atacar Acá en Nuevo León ¿Tú cómo ves Juan? Pues Muy sospechoso ¿No? A mí se me hace Mira Eso es algo Que yo estaba Platicando El día de ayer Precisamente Con Chava Estábamos Platicando De cómo Hay Este Gente Malintencionada Que quiere De alguna manera Sacar algo En este caso No dudaría Ni un minuto Que Soriana A sí mismo Se estuviera Atacando Para culpar A terceros Como lo es El movimiento 132 Y del movimiento Antipeña Nieto Ya hizo Puta Gacho Y también Lo podemos Ver también A macro Específicamente Yo ayer Platicaba con ella Del problema De Batman De la película Que dicen Que está Embrujada Que no la vayan a ver Que porque te va a explotar Algo Que no la vayan a ver Porque te van a meter Un tío Que vayan a asaltar Siempre Siempre Hay un tercero Siempre Siempre Hay alguien Que sale beneficiado En este caso De Soriana Pues Yo lo veo De la misma forma O sea No dudaría Que por ahí mismo Se están Se están atacando Lo dejo a consideración Del público Que nos escucha Pero O sea Viendo tanta Chingadera Que ha habido No lo dudaría Ni un minuto ¿Tú Qué opinas? Pues sí Fíjate Que hasta puede ser eso Que Pues Para desprestigiar A todos estos grupos Que están en contra Ahorita Que se manifiestan Contra Soriana Este Yo creo que es muy válido Pensarlo Pero al igual También Acá en Monterrey Por lo menos Siempre se Ha sabido Que Soriana Ayuda a lavar Dinero Para los narcos De acá De Monterrey Entonces También Desde que empezó A ver esto De los rafagueos Y de Todas estas ondas Contra Soriana Pues también Se tenía la idea De que podía ser Una disputa Entre El otro bando Para que Soriana Dejara de De ayudar A quien ayuda Pero pues bueno Esto veamos Si se Resuelve Si se da Con Los causantes De esta Bomba Molotov Que lo dudo Mucho Muchísimo Este Pero pues Veamos Que Que ocurre Que es lo que Va a pasar Que pues en este país Ya sabemos que es el país De no pasa nada Entonces realmente No espero Tanto Exacto No y es que Soriana O sea si tú te pones a ver Este El conflicto de Soriana El conflicto de Soriana Viene de tiempo atrás O sea el El conflicto de Soriana Viene Bueno desde que esta empresa Llegó a México Y Tronó la empresa gigante Entonces Este La empresa gigante Se la disputaba Walmart Se la disputaba Este La gente de Soriana Entonces Este La persona La persona De Bueno Los dueños Quien era gigante Decidieron Bueno Walmart Le estaba ofreciendo Muchísima más lana Entonces Para no dejarse La Walmart Dijeron No mejor Que se quede Nacional Sabemos que Soriana Es dueño Es Mexicano Entonces Se la vendió Y que antes Se le vendió A Soriana Si Pero pues Por ahí Dicen que también Hubo Mano del gobierno Pues que intercedió Para que Pues hola Vendela aquí mismo Y no sé qué Entonces Muchos dicen Que ahorita Se está pagando Ese favor Que Soriana No le puede dar la espalda A la gente Que lo apoyó Entonces Le dijeron A ver Sabes qué cabrón O apoyas O apoyas Y cómo vas a apoyar No pues de esta manera Nosotros te vamos a mandar A hacerlo de las tarjetitas Y bla 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 Y pues el dueño de Soriana No se pucha Para atrás Dije no Estos güeyes me ayudaron Pues ni pedo Entonces hay muchísimos Muchísimos intereses Muchos Muchos intereses Este Los que se mueven En Las altas esferas Del poder Este Lamentable Lamentablemente Pues Ellos son En realidad Los dueños De este país El Presidente Como tal Es una figura Ya lo sabemos Creo que muchos Lo sabemos Este país Depende Este Directamente De su economía De todas las empresas Entre ellas La más poderosa Que es Telmex Es Carlos Slim Ya sabemos Que es el más cabrón Entonces Lo que dicen Los empresarios Es lo que se hace No sé Qué opinas Tú Mura Pues sí Este Ya sabemos Todos El que tiene Dinero El que está Arriba Es el que manda Así de simple El que tiene El poder Así Este Pero bueno No sé si quieras comentar Alguna otra nota De El quinto poder En el quinto poder Pues mira Estaba checando Aquí unas Precisamente Hay mucha gente Y de hecho Ahorita Este título Me lo recuerda Hay mucha gente Que dice Que cada pueblo Este Tiene el gobierno Que merece Y sale Bueno aquí Es un comentario Que me pareció Pues Es interesante Lo pueden checar Ahí en el quinto Poder Completo Pero pues Básicamente Está hablando De lo mismo Que estábamos Diciendo O sea Ahorita Yo Diciero mucho Con que Bueno Cada pueblo Tiene El gobierno Que merece Cuando pues Un pueblo Nunca ha tenido La voluntad De decisión Y lo podemos ver Desde hace Muchos años Atrás En donde los fraudes Pues Los fraudes Es algo clásico En México O sea Para quien pensaba Que apenas Está viendo En el 2006 Que salió El loco De López Obrador Y en el 2012 Está totalmente Errado Los Fraudes Han venido Desde Tiempo Mucho Mucho Tiempo Atrás Es una práctica Clásica Tenemos aquí En En México Ajá Entonces Este Si quieres Le hago un pedazo De Del fragmento Que estoy encontrando Por aquí Bueno Lo pueden encontrar Completo Como les digo En el quinto poder Esta nota Nos la deja Igual Marita Y dice Tenemos el gobierno Que merecemos Dice Bueno Está diciendo Que es su primer blog Dice En la jornada electoral Fui observadora Fui observadora electoral Lo voy a leer tal cual Un mes antes Fui a capacitación Llevé mis papeles Y cubrí con todos los requisitos Para poder certificarme Dos semanas después Ya tenía el gafete Y la hojita firmada Y sellada El primero de julio Fui testigo de irregularidades Pero no llevaba cámara Aunque con mi gafete Fue suficiente Para que muchas personas Se sintieran incómodas Con mi presencia A las casillas Que fui Total Pasó el primero de julio Y me fui al conteo A la junta distrital Que me tocaba Ahí si fui preparada Con cámara Cargador Lab Y un Red Bull En resumen Fue una porquería Pero eso no fue Lo que me encabronó Sino que no había Participación ciudadana ¿Cómo es posible Que muchísima gente Haya asistido A las marchas Y a cada meeting De los candidatos Y no hayan podido Ir a ver Cómo se contaban Los votos ¿Cómo es posible Que se dicen Ciudadanos participativos Solo por salir En la foto del meeting O solo por ir a votar Sabiendo que el IFE Es una porquería Que nos impuso Calderón ¿Cómo es posible Que no hayan ido A vigilar los conteos? La verdad Estaba súper encabronada Pero eso no es todo Me fui a la junta distrital A las 2 o 3 La mañana Ya no recuerdo Antes de irme Me dijeron Que ese mismo día Había habido una marcha Y habían asistido 10 mil personas Aproximadamente Ahí sí casi Me da un infarto Entonces llegué A la conclusión De que tenemos El gobierno Que merecemos Pudiera ser Y no pudiera ser Pero bueno Continúo ¿Por qué se quejan De que van a imponer A Peña Si no fueron A vigilar su voto? Esas acciones De tomar Televisa Pacíficamente Es la medida Adecuada Para impedir A Peña Tomar el poder ¿Qué acaso Nadie Nadie sabe Que este es Un país De instituciones Que las cosas Deben hacerse Conforme a derecho Y luego La gente Se indigna Por las declaraciones De los del Trife Que dicen Que los comentarios Y marchas De la población Son intrascendentes Para el tribunal Pues claro ¿Acaso Con un plantón Se van a cambiar Se va a cambiar La ley? Con un plantón Se van a firmar Acuerdos Con un plantón Se va a resolver El caso Monex Con una marcha Se van a dejar De transmitir Las televisoras No mamar No minimizo El esfuerzo De las personas Pero usen La cabeza Carajo El cambio No puede venir Desde un plantón ¿Qué acaso No saben El tipo de gobierno Que tenemos? Yo sé Que es el inicio Pero por algo Se empieza No se puede entender Resultados De la noche A la mañana Pero es la forma Correcta ¿Quieren plantones? ¿Quieren cercos? ¿Quieren ocupar? Que se ocupe El senado El del estado De Jalisco Es el más Endeudado Si se quiere Democratización De los medios Pues entonces Que se manifiesten Para que se derogue La ley televisa Que se ocupe Cedesol CEP La SCT El Trife Que se ocupen Las malditas Cloacas Las que Las que con eufemismos Llaman instituciones Gubernamentales Es que Esta parte En donde Bueno Es lo que Como que Difidió de la primera Bueno Continúo Que no se afecten A las empresas Privadas Porque los primeros Afectados Son los Empleados En Soriana Oxxo Y Televisa Trabajan jefes De familia Estudiantes Y personas De la tercera edad Los últimos En verse Afectados Económicamente Son los Ejecutivos De los Altos niveles Yo pregunto Los resultados De ese Plantón En Televisa Eran los Esperados Que cambios Traerán Estas acciones Que cambios Considerables Han habido Desde el inicio De las manifestaciones La línea De acción Y objetivos A atacar Son los Sindicados Son los Que arrojarán Los resultados Que esperan Si el objetivo Es la no Manipulación De la información Y que no haya Imposición Yo me pregunto ¿Por qué La manifestación Es en contra De Televisa Si esta es Una empresa Privada? Bueno Lo que estábamos Diciendo hace un momento Al responsabilizar Un dofolio De la manipulación De información Se le está Restando papel Al estado ¿Por qué? Si realmente Se quiere un cambio No hay manifestaciones En contra Del maldito gobierno No es ningún secreto Que el dofolio Sirve a unos cuantos Intereses Pero si ya se sabe Que son sirvientes ¿Por qué se toma Como objetivo A un sirviente? No Eso es un error Se piensa Que son los sirvientes Pero en realidad Los sirvientes Son los otros Si no quieren monopolios Si no quieren manipulación Si no quieren imposición ¿Por qué exigir? ¿Por qué no exigir Al estado Lo que es tarea Del estado? ¿Por qué se lo exigen A una empresa privada? Estas empresas Son el medio Para hacer sus porquerías Los del gobierno Y están encubriendo A los cerdos solamente A las empresas privadas Se les abrió la puerta Y se les puso Una alfombra roja Para dominar territorio Y para atacar Cualquier mínima competencia ¿Quién les impuso La alfombra roja? El maldito gobierno Las malditas instituciones Los malditos corruptos Los que manejan El estado Entonces ¿Qué hacen Ocupando Televisa? No soy Priista Dice abajo No soy ambloísta No soy televidente No soy 132 Soy estudiante Con sentimiento De impotencia Y encabronada A ver ¿Qué opinas tú Murad? De esto que te acabo De leer Ay pues ¿Qué te puedo decir Al respecto? ¿Tú sí crees ¿Tú sí crees Que en realidad El gobierno Más bien El gobierno Esté hasta arriba Y Televisa Esté abajo ¿Qué te puedo decir Para mí Para mí Están A la par Para mí Son lo mismo Yo no te puedo decir Ah es que El gobierno Y Televisa No 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 Ya estamos viendo Ya lo hemos visto Televisa Y el gobierno Es la misma gente O por lo menos Televisa Y el PRI Y pues ahorita Estamos viendo Que nos están imponiendo Un gobierno Priista Así que Es lo mismo Son la misma gente ¿Pero quién El gobierno Televisa O Televisa El gobierno O sea Esa es la pregunta Que dice Esa puta Está interesante ¿Quién ¿Quién manejó Silos del principio? ¿Los manejó Televisa O los manejó El gobierno? Para mí Se los arrebataron Al gobierno Para mí No sé ¿Qué opinas tú? Pues Es que ya Eso Tendríamos que ponernos A ver muy 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 a fondo Demasiado Muy atrás Este En la historia De México En la historia Del gobierno De México Para también Ver en qué momento Ocurrió eso Porque para mí Pues nunca hemos tenido Un gobierno Para mí Este Siempre Toda la vida La política Ha sido manipulada Al antojo Del que tiene Más poder Aquí en México Llámese Televisoras Llámese Este Políticos Pero para mí Ahí Está ahí el detalle El ver exactamente Dónde Te digo Tendremos que retomar Muchísimo tiempo atrás Sobre el gobierno De México Que para mí Siempre ha sido Inexistente No, sí, claro Sí, sí, sí Viene de Tiempo atrás Y Y Fíjate que Analizando Entre otras cosas O sea Estuve checando Esta parte Del documental Que le digo Vean Insistentemente El pueblo Anteriormente Era más rico Era más rico Este Tanto Económicamente La gente Estaba Menos Desinformada Cuando no había Televisión Qué cosa tan chistosa Entra la televisión Y entra el somnífero Entonces es cuando Y para mí En ese momento O sea La televisión Empieza a tener Un pinche poder Mucho más Cabrón Que cualquier otro Medio La televisión En ese momento Detona Empiezan Empieza La desinformación Y se convierte En el que El político Que no salga En la tele Es político Que no es pelado ¿Sí? Como lo que le pasó A López Obrador O sea Lo podemos poner así ¿Quién salía menos? Pues era López Obrador Para ellos Sí salía más Pero pues vamos a ver En qué términos ¿No? Porque decían No mames No se les dio Al mismo tiempo a todos Sí cabrón Pero pues de López Obrador Estuviste hablando Madre y media No es que Bueno simpatizo Con las ideas Del señor López Obrador No simpatizo Con el PRD Pero bueno Sí hablaron mucho De López Obrador Pero no hablaron Positivamente Ajá Entonces ahorita Oye Y fue nada más Por medio requisito Porque pues ya La ley Este Ya te establece Que a fuerza Tienen que salir Todos los candidatos ¿No? Pero antes no Antes era el El que no salía En la tele Pues no existe Y pues como no existe Pues por ese no voto ¿Sí? Para mí Por ahí se fue metiendo Desde el inicio De la televisión Fue cuando empezó A pasar Todo esto Y también lo puede Lo podemos ver En la crisis En la que se traduce La crisis cultural La crisis económica También O sea Cacho La gente Ya no Ya no tiene Este Contenido Por así decirlo O sea La gente ya no tiene Plática La gente ya no lee La gente Está tan metida En las Historias Que te da La televisión Que era lo que te decía O sea Son sus argumentos Es lo que usan Porque tú pregúntale A alguien A ver ¿Y cuál es la propuesta Que más te gustó De Enrique Peña Nieto? ¿Por qué votaste por él? Porque está bien guapo ¿A poco no? Sí Sí, sí Es cierto Digo O sea Veía gente Tan Yo siempre He dicho Que no me gusta Son sus argumentos ¿Por qué votaste por él? O sea La mayoría Fue por eso Fue por mera presencia Fue por mera Este Por porte Por todo lo que se carga Este señor Que Que si tú lo ves En videos Este En En videos Públicos O videos No públicos Porque todos son públicos Este En videos De celular O sea Videos así En vivo Así en directo Que no sean cámaras De Televisa Pues Es una Pinche cara De dictador Que tiene el cabrón Velo En la Ibero El güey No es guapo Yo a veces Decía Puta madre ¿A poco eso se le hace guapo? Es un pinche demonio Así se veía Se veía como Veías el gesto Y era un pinche semblante Así como de De dictador De De güey Así ¿Qué me explicó? O sea Como que De todopoderoso El cabrón Sí, sí, sí Te entiendo Este Juan Así lo veías Yo lo veía Como Ya lo ¿Qué te parece? Hacemos un corte Para hacer que los videos Duren 30 minutos Sí, sí estaría bien Porque si no Si va a estar demasiado Largo Una hora Muy largo Vamos a hacer este corte Los cortes Amigos El primer capítulo De La casa De Ojiuco TV Bueno Volvemos Dale, dale